Novena en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de América. Solemnidad, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solemnidad Oración Oh esclarecida Virgen, rosa celestial, que con el buen olor de tus virtudes has llenado de fragancia a toda la Iglesia de Dios y merecido en la gloria una corona inmaraccesible. A tu protección acudimos para que nos alcances de tu celestial Esposo un corazón desprendido de las vanidades del mundo y lleno del amor divino. Oh flor, la más hermosa y delicada que ha producido la tierra americana, portento de la gracia y modelo de las almas que desean seguir de cara las huellas del Divino Maestro, obtiene para nosotros las bendiciones del Señor. Protege a la Iglesia, sostiene las almas buenas y aparta del pueblo cristiano las tinieblas de los errores para que brille siempre majestuosa la luz de la fe y para que Jesús, vida nuestra, reine en las inteligencias de todos los hombres y nos admita algún día en su eterna y dichosa mansión. Amén. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor Amén. 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 Amén.